Anoche. Sí, bueno, mencionar justamente que estos días hemos tenido distintos hechos, comenzando por ahí por el día de ayer, dado que estaban preocupados los vecinos hoy a la mañana, comentar que justamente alrededor de las 22.47 aproximadamente, personal policial que se encontraba de prevención al bordo del patrullero, en el momento que pasaba por el frente de la escuela 372 del barrio Esperanza, observa la presencia de cinco personas que estaban saliendo en ese momento del interior del predio de la escuela, por lo que intentan identificarlos. Perdón, su comisario, escuela que recurrentemente denuncia que es vandalizada. Así es, así es, justamente nosotros hemos tenido reuniones con los directivos de la escuela y hemos coordinado distintas acciones tendientes a minimizar estos hechos de vandalismo, de delincuencia. Bueno, era una escuela entonces que ya estaba vigilada y estaba avisada por los directivos que sufrían esto. Así es, así es. Y en este caso, como mencionaba, el personal policial intentaba identificar a este grupo de personas que son agredidos en forma inmediata, por lo que se produce justamente este disturbio. Al personal policial en este momento dos efectivos policiales alcanzan a solicitar el apoyo correspondiente. Se dirige otro móvil más con personal policial. En el medio de este disturbio se efectuó... ¿Quedaron en un lugar complicado entre medio de dos grupos que apedreaban tanto al móvil como a los efectivos? Justamente cuando llega el personal policial se produce esta apedreada, digamos, por parte del grupo de personas que salía del interior de la escuela y en este marco se procede a efectuar distintos disparos de escopeta a los fines de disuadir a este grupo de personas y se procede en definitiva a la detención de dos jóvenes de 28 y 21 años de edad. En este caso resultan ser hermanos con domicilio en el barrio. Mencionar también que a raíz de este disturbio los dos efectivos policiales que intervinieron en primera instancia resultaron lesionados con distintos golpes, uno en la cara y también otro compañero que recibió un corte en el muslo de la pierna derecha, por suerte de lesiones de características leves. ¿El corte fue con una pieza o armó una cadena? En este sentido fue un corte con una herida, un arma blanca, perdón. Se procedió en el sector al secuestro de un cuchillo, un machete y un palo con los que utilizaron para agredir al personal policial. Su comisario, ¿cuántas personas agredían al personal? En este caso, como mencionaba, fueron cinco personas que se encuentran identificadas. Se procedió a la detención efectivamente de dos personas. ¿También rompieron un móvil? Así es, el producto de esta pedreada, uno de los móviles policiales resultó con el vidrio lateral derecho justamente con la rotura del mismo, como así también la rotura de un equipo de comunicaciones que portaba el personal policial. Pero ante esto alcanzaron a pedir a rodear ayuda a otro móvil que se encontraba en otro hecho en la zona norte del Bolsón. Así es, así es. Y, consecuentemente, bueno, se son trasladados hasta esta comisaría. Se dio correspondiente aviso al juzgado de instrucción 2, que se encuentra en turno en la ciudad de San Carlos Bariloche. Ya dispuso que en horas de la mañana se han trasladado hasta esa localidad a los fines de desprestar la correspondiente declaración y, digamos, resolver lo que es la situación procesal de estas dos personas, ¿cierto? Correcto. Bueno, muy bien. A ver, son cinco personas que sorprendieron a dos efectivos policiales y en medio de esta situación se generó todo esto que terminó con esos dos efectivos lesionados y dos personas detenidas. Así es, así es, justamente como hacía referencia.